Bueno, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, la asesoría profesional la está dando el vendedor del mostrador, que es la persona que está autorizada sin tener el más mínimo criterio médico, pero sí tiene la experiencia en el concepto de su venta. Él está entrenado en su negocio. Y lo otro es diferenciar entre personas que necesitan un dispositivo ayuda sexual y personas que lo utilizan básicamente buscando el incremento del placer. Entonces, si uno está buscando incremento del placer, depende de lo que le guste a la persona en el sexo. Si te gusta la penetración vaginal, que sea suficientemente amplia, que produzca distensión de las paredes, pues te vas a encontrar con formas fálicas. Llámese dildo, o sea, sin pilas, o llámese vibrador, que tiene pilas de diferentes tamaños. Necesitas un aparato con forma fálica que te penetre. En promedio tienen 20 centímetros, 6 pulgadas, pero existen de más y existen de menos. Y llena por completo la cavidad vaginal y la extiende. De hecho, necesita un poquitico de presión para poderlo introducir. Pero si la persona, y nos está hablando en este momento de mujeres, si la persona disfruta más de la estimulación del clítoris y no necesita tanto una penetración vaginal. Pues, ¿para qué va a comprar un aparato monstruoso? Que se confunde muchas veces con el extintor del almacén. ¿Para qué va a comprar un aparato monstruoso? Con que comprar una bala vibratoria es suficiente. Porque lo que hace es estimulación del clítoris y la ha producido suficiente vibración y percusión sobre el clítoris que le va a generar el placer a las personas que tienen mayor placer por estimulación del clítoris que por penetración vaginal. Es un término totalmente desactualizado, desactualizado, pero Freud hablaba de los orgasmos vaginales y los orgasmos clitoridianos. Eso pasó de moda totalmente, pues se sabe ahora por anatomía hasta dónde llega el clítoris, las raíces del clítoris, que no es lo que uno pinta, lo que uno ve ahí, sino que las raíces son casi que envolventes en las paredes de la vagina. Pero entonces, si se está buscando placer, es ya lo que a la persona le guste. Porque es que entre los dispositivos estamos acostumbrados a ver formas fálicas, a veces gigantescas, pero también hay otros como, por ejemplo, más inocentes, que son unas raquetas para generar nalgada y generar placer mediante el golpe, la quemazón que produce la nalgada. Y tiene toda la explicación del mundo. Hay una liberación de radicales libres, oxido nítrico, el oxido nítrico produce más dilatación, mayor dilatación, entonces pues el retorno venoso del pene se hace más difícil, hay una mayor erección, y en la mujer que no hay una erección del clítoris, sino una tumefacción, sucede algo por el estilo. Y hay una mayor lubricación. Entonces, todo esto conlleva a que en cuanto a placer, estemos dejándolo al libre albedrío del consumidor el uso de algún dispositivo. Y que cada vez el sexo se convierte casi como en una adicción, queremos ser adictivos, y queremos un poquitico más allá. Entonces, si yo encuentro placer, quiero un poquitico más de placer, y entonces me meto a explorar cosas nuevas. Y esas cosas nuevas nos las brindan las ayudas sexuales, los objetos.